le doy no le doy, 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 le doy no le doy vosotros leéis, voy a hacer una encuesta porque no sé si darle o no darle, le doy o no le doy no sé lo que voy a hacer, tengo cajito desbloqueado pero me aburre que no haya prestigio, pero no haya prestigio me aburre entonces estoy en el dilema, le doy o no le doy, le doy o no le doy o sea que como estoy indeciso hago encuestas, si hacéis por lo menos 50 likes a que le doy y si le dais a 10 likes, no vale, solamente en este tema sería si le diais a 10 likes le doy, eso pongo de tope máximo hasta, pongamos una semana, hoy estamos a martes, hasta el martes que viene si el martes que viene este vídeo tiene 50 likes, entonces le doy, o hago un caso y le doy y reseteo las tarísticas, que hombre, no más no están porque ya vais a ver que hombre, no he jugado a cajinar, pero estoy el 14 de mil del mundo y tengo 28 días jugado, o sea que, de vosotros lo dejo si queréis que le de, 50 likes y reseteo el prestigio y empiezo de nuevo sería el prestigio de la goma se llamaría el capítulo e iría subiendo a trobar los prestigios hasta llegar más o menos y con mejores números que tengo ahora, con menos más porque cuando se empieza, se empieza peor y tienes peor en números eso es lo bueno que tiene, lo malo que pierdo todas las armas de diamante todas las que tengo, las primarias, las secundarias, todas que las tengo casi todas pero, o hago caso y le doy a prestigio si en el plazo de una semana no llegan a 50 likes, pues entonces me quedo tal como estoy pues nada más, ya sabéis, encuestas le doy o no le doy, le doy o no le doy le doy o no le doy, le doy o no le doy votad like y le doy y no votáis nada, votáis nada pero si votáis like, le doy venga, hasta luego